Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se utiliza un rosario común, tradicional, pero en lugar de diez cuentas, son doce. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien, y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en un solo Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos si su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Inclinando la cabeza, decimos Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. ¡Oh, preciosísima sangre de Jesucristo! Digan todos, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, hacia ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos, amén. Primer misterio, por la gracia de Dios. La mano derecha de nuestro Señor Jesucristo es clavada. Inclinando todos la cabeza, decimos, que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Nos cubra ahora y siempre. Amén. Hacemos una petición o un agradecimiento. Cuando finalizamos, decimos, te lo pedimos, Señor. Pedimos por todas las personas que han muerto el día de hoy, por todos los que han muerto y no tienen quien les rece, para que Dios calme ya su justicia y su rigor. Por los niños que están sin sus papás, por el eterno descanso de la señora María Guadalupe Ramírez, y por todos los que han sido llamados de esta vida. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la preciosa sangre, preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo entero, y convierta muchas almas. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, todos, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro Padre cada día, perdónanos a sus ofensos, como también nosotros predalamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ¿Puedes soñar con nosotros los pecadores? Ahora, en la hora de nuestro mal con él. Sangre preciosa de Jesucristo, todos, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y el mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Como era en un principio, si ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos, amén En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Si por tu sangre preciosa Señor los has redimido Que los perdones te pedimos por tu pasión dolorosa Dale Señor el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua Que descansen en paz, así sea Segundo misterio, por la gracia de Dios La mano izquierda de nuestro Señor Jesús es clavada Inclinando todos la cabeza decimos Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Tabernáculo del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y siempre, amén En este segundo misterio pedimos por todas las personas que están en los hospitales De muchas enfermedades, de todas las enfermedades Pedimos también por Doña Aurora Vázquez Pedimos también por todas las personas que tienen que ir a sus terapias A sus diálisis Que Dios les dé pronto la recuperación Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Oración Decimos todos Por la preciosa llaga de tu mano izquierda Y por el dolor causado por el clavo que la atravesó La preciosa sangre que brota de ella Salve almas del purgatorio Y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Todos Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Ahora todos Sangre preciosa de Jesucristo Digan todos Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén